Ya está grabando, es contra la pared, aquí, lo que es contra la pared, en esta pared, desde la barra a la esquina. En la floritura no es necesario hacer prensa. Ya está grabando, es contra la pared, aquí, lo que es contra la pared, aquí, lo que es contra la pared, aquí, lo que es contra la pared. Ya está grabando, aquí, lo que es contra la pared, aquí, lo que es contra la pared. ¡Bravo! 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 ¡Bvaldo ¡Bravo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! 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 ¿Para qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen, ven! ¡Es cierto! ¡Vale. ¡Vale! ¡Vamos! venga, tíos en segundo Javi a ver abri abri perdón perdón dos y no y no con la cámara ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ya no se pierda se pierda se muestra la dud** ¿Eh? ¡No, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, que está volando! ¡No, venga, venga! ¡Rebezbole más salido, eh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Una, sí. 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 ¿Te puedes poner? Sí. Está listo. Más para allá. Sí. Más para allá. Sí. Ahí. Ahí está. Ahí está. ¡No! Puedes tener un favorito. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Más para allá! ¡Ay. ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Mustos son sus recursos! Aplausos Vete con esto Vete con esto Aplausos Aplausos ¿Has ido muy mal? Vamos a intentar la truñar. ¡Lucha otra! ¡Lucha otra ahora! ¿Por qué? La sesión de Marina y Mía. ¿Qué? La sesión de Marina y Mía. Fable. El quartet de Cúmpe. Y tercero partido. ¡Gracias! ¡Lucha! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Vamos! 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 ¡Aquí ya! Es que si es seguro, peguemos el chocardio que se conoce a la vez. ¿Qué va? Desde aquí, chocándola. ¿La hacemos? ¿La hacemos normal? Yo la he hecho un poquito. Pues el impresivo. Mira, hacemos de todo. Mira, 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 mira. Me da el mercado, te vas. Me da el paletivo. ¡Eh, eh, ay! ¡Ven, me bajo el estilo de la mesa! Mira, mira. ¡Aaah! ¡Que se nos cuente! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no estaré lavado y todo. ¿Estás llamando a mi casa? Sí. ¡Venga! 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 Mar pads! Me corta. Me corta. Me corta. ¡Jaja! Ahora. 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 Escucherí aquí. ¿Ten hecho como me va, o qué? No es delante. La mía echa la lima. No, pero yo digo la teca. No, la teca ha quedado ya. No, dale la teca. Toma, toma, mira, Pablo. Freestyle. Freestyle. Tu sabes, si.